La verdad de los problemas, uno tiene que sacar las cosas buenas, uno no tiene que quedarse simplemente con lo malo, porque si uno se queda con lo malo, uno no puede progresar, uno no puede sacar la mejor versión de uno mismo. Mi nombre es Michael Andrés O'Valleroa, tengo 14 años y vengo del planeta Kepler 22B, pero me encanta este mundo maravilloso lleno de niños y niños que quieren educar a los adultos. Mis actividades favoritas son leer, jugar a ajedrez, programar. Me gusta tomar fotos porque, como dicen, una foto vale más que mil palabras. En general me gusta hacer muchas cosas. Me gusta jugar a ajedrez porque es el juego ciencia. Cuando uno juega ajedrez, los planes los crea a partir de un gran problema y ese gran problema lo fragmenta en partes chiquitas. Estoy haciendo actualmente un proyecto de informática y de electrónica, que es un robot hecho con arduino, que es una pequeña computadora, que riega las plantas y es controlado por Bluetooth. ¿No les ha pasado que a veces tienen que regar sus plantas y están viendo una serie de televisión o están ocupados? Pues ya no necesitarán pararse, porque junto a mi papá hemos creado un carrito que riega las plantas y va a ser controlado desde el Bluetooth del celular. Pero te invito a que lo veamos para ver si funciona. ¿Eso está jugado? Por acá. Y ahora me infiltro aquí. ¿Más juego? Bueno, bien. Pues yo aproveché que tenía este enroque para directamente atacar a la dama. ¿La tu dama que está acá? Bueno, es que se fue con toda. Sí, tocó lanzar un ataque rápido. Lo que más me da miedo a mí es que un mundo sea aburrido, que un mundo no tenga sentimientos, que un mundo sea violento, porque como decía Francisco Tonucci, para que un mundo sea bueno para todos, tiene que ser el primero bueno para los niños. Vamos a proceder a abrir el módulo. Pero ahí no te va a funcionar, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la bomba está apagada. Ah, listo, prendámosla. Nicolás Maquiavelo decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y eso es lo que pasa con la participación de los niños. Debería de ser todo para el pueblo y con el pueblo. Mis cualidades es que me gusta el liderazgo, me gusta hablar en público, me gusta sentirme parte de un grupo de que yo estoy haciendo algo por otros niños. Ya estamos muy emocionados por el carrito Bluetooth que vamos a probar el día de hoy. Se han cargado las baterías, la bomba se ha probado, la posición adecuada para que funcione y creo que eso nos va a funcionar perfecto. Va a cumplir la función fundamental que es darle agua, regar las planticas. Yo le mejoraría un poco la fachada porque así se ve como muy descubierto y también para que el agua no moje algunos componentes. En 50 años me veo viajando a otras zonas del mundo y no perder ese niño interior, no ser un adulto aburrido. Mi mayor sueño es dejar un impacto en la sociedad, un impacto bueno, porque ese granito de arena puede crear una gran playa. Empiecen a trabajar con los adultos aliados, cambien cosas que están mal en su comunidad, trabajen por esas necesidades que tienen no solamente en ustedes, sino en todas las personas que están a su alrededor. Por eso, como dijo una vez Gabriel García Márquez, por un país al alcance de los niños.